Marilea Reynosa de la Sociedad Civil afirma que la violación a los derechos humanos no inicia en el 2018 sino desde el 2007 y conforme avancen los meses y de cara a un proceso electoral podría incrementar dichas violaciones principalmente en mujeres, los jóvenes y los movimientos políticos. La semana pasada se volvió a incrementar el encarcelamiento de jóvenes. Este fin de semana se asesinaron a tres mujeres. Se continúa el asedio y el acoso a los ciudadanos tanto en la ciudad como en lo rural y en todo el territorio nacional. Nosotros los nicaragüenses debemos de reconocer el problema de la violación a los derechos humanos, principalmente las instituciones del Estado. Reynosa agrega que desde la sociedad civil han instado a los actores del desarrollo a mantener un diálogo constante. Solo un diálogo y la voluntad política de estos actores harán que Nicaragua vuelva a ser un país con oportunidades de desarrollo para todos, principalmente para las mujeres y los jóvenes. Para recuperar los derechos humanos necesitamos un conjunto de actores que trabajen en este componente y esto comienza desde la casa, pasando por las escuelas, los centros de trabajos y finalizando con el gobierno y el Estado en su conjunto. Desde ya nosotros invitamos al pueblo de Nicaragua a trabajar en la defensa de los derechos humanos desde su casa, desde su barrio, desde su calle.